Saludos y bienvenidos a todos a un estadio que podríamos considerar el paraíso del fútbol. Las condiciones climatológicas no podrían ser mejores, así que las llamas de la expectación están a tope. Se ha hablado mucho durante las horas previas al encuentro sobre que no hay mejor manera de pasar una tarde, recuperarse de la comilona y disfrutar de la sobremesa sentado en las gradas para ver un magnífico partido de fútbol. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Así están las cosas en cuanto a la alineación se refiere. 4-5-1. Parece que la posesión va a ser el objetivo principal del equipo, ya que es fácil tener la bola con tal cantidad de efectivos de perfil ofensivo y defensivo en el centro del campo. Imagino que los más adelantados de los cinco rotarán para abrir el juego y se cerrarán para defender, jugando los roles de extremos atacantes y defensivos respectivamente. Los jugadores dependerán en buena medida del buen trabajo colectivo y del fondo físico. ¡Comienza el choque! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡Se hace con ella! Mete un centro rápido Realiza una incursión por la derecha ¡Ay! ¡Y ha tirado! ¡Gol! 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 Hay que entender al portero, ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento Se han puesto por delante a las primeras de cambio La mete al área Busca una buena jugada ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego Lo que les da una ventaja de 1-0 La manda arriba Buen pase en profundidad ¡Ahí va volando! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡No han logrado! ¡Se restablece la igualdad! ¡El testarazo ha sido tremendo de gran calidad! ¡Qué brutal ejecución, eh! ¡Qué golazo! ¡Qué espectáculo! ¡Ahí va volando! ¡No, bueno! ¡Ahí va volando! ¡Ahí va volando! El partido se reanuda con tablas en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Balón en largo El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro Y consigue recuperarla Como la enchufe, es gol seguro Dispara Y finalmente dentro Gol Vuelven a adelantarse Un completo desastre, de verdad Un pase fallado innecesariamente Les ha fallado la concentración Consiguen ponerse en franquicia Con un gol de diferencia Mete el pie Y se lleva la pelota Cambia el juego a la izquierda Busca una buena jugada Una exhibición Remata El gol de tiempo de regla Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos Y la ventaja ahora es de dos goles Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Balón para arriba Le han hecho falta Parece que ha sido fuera del área Le acababan de cantar las 40 Sabía a lo que se exponía Se lo ha ganado el solito Ya no habrá más advertencias La verdad es que el árbitro se ha contenido mucho Aunque parece que ya no va a ser el caso La juega en corto Y la cualla salta Caverdea Se va afuera Y se acaba el peligro ¡Gracias! 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 Busca una buena jugada La devuelve hacia la medular Quiere jugarla rápido hacia adelante ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! ¡Aparece para alejar el peligro! Fin del primer tiempo Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores De los primeros 45 minutos Pues el marcador la verdad me parece un buen reflejo Pero bueno, perfecto de lo que hemos visto en el campo Con buenos movimientos en el centro del campo y arriba Si no se enfrían en el vestuario y saben imponerse como han hecho en el primer tiempo Su rival lo va a tener más que difícil para remontar Bueno, yo creo que casi imposible Dos goles de ventaja El marcador es de 3 a 1 La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad Por lo que sabemos No se han realizado cambios en el descanso Controla, ahí se lanza el ataque Balón por esa banda ¡Consigue salir! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Y gol! ¡Otro más! Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Es imposible colocarla mejor Le pegó el balón sin mirar a portería Es tremendo Es de los que siempre tienen en mente donde están los palos La ventaja ahora es de 3 goles La envía al área Está examinando las opciones Este tanto tempranero pone sin duda las cosas interesantes para la segunda parte Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Bueno, con la ventaja del marcador puede ser un buen momento para replegarse Cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final Hace falta ¡Ojo! ¿Quién me busca el remate? Acaba de demostrar por qué está en el campo ¡Gol! Solo hay un equipo sobre el terreno de juego Ahí hemos visto una cosa Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores Es que en cuestión de segundos Un robo de balón es gol ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Para mí está siendo el mejor del partido Infalible de cara a portería Tienen el partido totalmente bajo control Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Quiere subir el ritmo ¡Qué derroche físico está mostrando! El colegiado pita la falta Ya vio que la defensa no está por la labor de tirar el fuera de juego Bueno, ¿no harías tú lo mismo para que no te ganasen la espalda? Tal vez, pero la ejecución tiene que ser perfecta, ¿eh? Perfecta Tienes que tenerle mucho respeto a la capacidad del rival de iniciar la carrera en el momento justo Entonces, ¿lo están haciendo bien? Si les sale bien, sí Pero no existen las estrategias infalibles, ¿eh? Y esta tiene sus riesgos y bastantes, además ¡Qué buen balón adelante! ¡Intenta Phil! Solo le quedó ¡Me dudo, dispara! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Y otro gol más que sube al marcador! ¡Hoy les está saliendo todo! Tal y como están jugando, el resultado puede ser más abultado aún Es que está siendo espectacular El partido se va a reanudar tras el cambio Yo creo que ha esperado demasiado para hacer los cambios, ¿eh? Queda ya muy poquito para el final Parece que jugaran contra un equipo de parvulitos No dudó en interceptar ¡Qué buen control! Me da que es fuera de juego ¡Sí, así es! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Pasan a la alternativa! ¡Recibe el balón en una buena posición! ¡Se hace con ella! ¡Un lance muy digno! ¡De los que hacen que ver fútbol merezca la pena! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡A ver qué se saca de la manga! ¡Habrá dos minutos de prolongación! ¡Busca una buena jugada! ¡Tiene que entrar! ¡El árbitro da por finalizado el encuentro! Defensa rocosa Medio campo creativo Y contundencia en la delantera No hay rival que les resista Antes de marcharnos ¿Cuáles son tus impresiones? Este partido deja una cosa clara Si tienes poderes para ello Tienes que atacar por el centro Es muy importante saber atacar por el centro Con jugadores rápidos, hábiles Y eso ha sido la victoria Y termina así la retransmisión de hoy Gracias por ilustrarnos, Maldini No, gracias a ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!